Chorrito. Bueno, ahorita cuando menos está llegando el agua, ¿verdad? Pero normalmente, en lo que respecta a los terrenos, a veces ni llegaba. Última terminada es los pozos que se hicieron en la mayoría de los terrenos. Menciona que ahorita es el tiempo donde todavía debería de haber, si el marco ya no hay. Bueno, me imagino que debería de haber porque es todo el día el agua, ¿verdad? Así yo lo entiendo, ¿no? Claro. ¿Puede mostrarnos su tambo? ¿Qué es lo que logró llenar? Pues quiero el diseño de este, es lo mismo. Hasta ahí, está todo el día. Si no, pues ocupamos la bomba por si es necesario. ¿Hace cuánto que usted tiene esa bomba? Ya tiene rato. Sí, porque fue la solución. Pues sí, es el, ¿cómo se llama? Es la alternativa que queda. Anteriormente pagábamos, creo que en ese tiempo, 1.40, 1.30, pagábamos 18 pesos. Y es el mismo. Ahorita que le subieron, supuestamente, más el costo, lo estás viendo. Y no llega. No llega. Bien. Entonces, si quieres llenar tu agua, lo pones en la mañanita. Despiertas más temprano, lo pones. Antes que los demás despierte el pueblo, ¿no? Pero ya en la tarde, si quieres tener agua, no hay. Ya no hay agua. Y en este caso, ¿a usted le sigue llegando el recibo? Pues debe de estar llegando el recibo. Pero usted ya no lo paga. Se paga. O sí lo paga. Sí se paga, pues sí. Si no, te la cortan. Claro. ¿Y usted está a favor o en contra de los servicios de Acuacán? ¿Le gustaría que siguieran, se fueran? Yo veo una gran diferencia, porque yo tengo familia en Cancún. Yo veo que en Cancún, pues toda mi familia, ahí está en el tinaco, le llega al agua. Ya ves acá, si le das o más, ni siquiera va a llegar. Y ahí en Cancún, pues la abran y llega hasta el tinaco. Y ahí todo el día. Hay un horario que se va, creo que como a las 2 de la tarde, y regresa como a las 5 de la tarde otra vez. ¿Y aquí? Pero aquí, ya ves, se va y ya no regresa. Bien. Hasta mañana. Ok. Pues bueno. Muchísimas gracias.